Bueno, pues Arco se presenta con muy buenas galerías, con muy buenos proyectos. Un total de 209 galerías estarán presentes este año. La sección comisaría de este año, la sección que es auténticamente nueva y única, el título de la cual es solo cuestión de tiempo, It's Just a Matter of Time, parte de la obra de Félix González Torres, el artista cubano, que murió en Estados Unidos de Cisida en el año 96. Para nosotros, los que trabajamos en la feria, las galerías, el comité, nos solemos sorprender cuando una obra pasa a ser la obra tan polémica, no lo buscamos especialmente, sin duda no animamos o no forzamos eso, preferimos poder hablar de todas las galerías al mismo nivel, eso es lo más importante. Y no sabemos de ninguna obra a estas alturas, es la verdad, pero como digo es verdad que cada año nos acaba sorprendiendo y era esa que no habíamos detectado o que pensábamos que no iba a sorprender. Desde Arco animamos, pero no imponemos contenidos a las galerías, eso creo que es muy importante porque cada uno trabaja en sus espacios, son negocios privados, etc. Siempre hemos hablado en los últimos años que allí donde podemos saber mejor cuáles son los contenidos, que son las secciones comisariadas, si vemos, y no es porque Arco lo imponga, sino porque está en el interés de todos y en la preocupación de las personas que piensan en arte, que piensan críticamente, es que esas secciones comisariadas, sí que ese trabajo de presencia y de paridad está clarísimo, incluso con más presencia de mujeres en algunos casos. Lo que sí es interesante es que este año las galerías están tomando ellas mismas esa responsabilidad. Cuando nosotros recibimos en los proyectos, en julio, con el comité, nos dábamos cuenta que muchas de las galerías habían hecho ese ejercicio privadamente, personalmente, habían tomado esa responsabilidad y yo estoy bastante convencida que este año sí lo vamos a ver. O sea que lleguemos al 50%, no quiero ser ingenua, pero sí que las galerías se han dado cuenta, como dices, igual que las instituciones, igual que te estamos tomando esa conciencia de que tienen que asumir esa responsabilidad también. Yo creo que sí que se va a notar. Hay mucho arte político y el arte político tiene muchos niveles. O sea, algunos artistas son más frontales en su manera de tratar esos temas y otros son más sutiles o más metafóricos en su ejercicio. Pero sí, por supuesto, yo creo que el arte es político, el arte contemporáneo es político desde el momento que está lanzando preguntas. No tiene por qué estar hablando de política. Está lanzando preguntas incluso sobre cómo nos movemos en el espacio. O cosas mucho más abstractas. No tenemos las palabras deメモторы desde el momento que está tratando de hacer las visitas de México. No tenemos de ан西untos. Sí, no tenemos las palabras de España entre ellas y el arte de la−tube.